Colonos de Chontales fueron los últimos invasores de Mina Morovila, en la Reserva de Biosfera de Bozaguaz, en donde arrasaron con 1.450 manzanas de tierra en esta temporada de verano, en las que desplazaron a más de cinco familias a punto de amenazas con armamento de guerra. Y en base a eso, pues ahorita tenemos información, el movimiento Prilaca ha recopilado la información de que se tiene una sola familia de Chontales ha entrado a despalar 1.400 manzanas de tierra en esta temporada y otra familia está trasladando 5.000 cabezas de ganado en el sector de la Mina Morovila y todos estos problemas, estas áreas son áreas tituladas y en la mayoría de los casos son áreas de la Reserva de la Biosfera de Bozaguaz. Desde el 2010 a la fecha son 1.500.000 hectáreas posicionadas por colonos, quienes ejecutan también extracción minera y en las 12 comunidades, todas con medidas provisionales y cautelares, son más de 500 colonos armados, quienes operan con armas de guerra y comunitarios denuncian que trabajan bajo el amparo del Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua. Hasta el momento hemos registrado más de 1.500.000 hectáreas posesionadas por los colonos y devastadas, por supuesto. Cuando digo devastadas estoy hablando de espales para la ganadería extensiva y aparte de eso, de la extracción de los recursos naturales. Ellos están extrayendo la madera, ellos están extrayendo el oro, entre otros recursos, el cual ellos lo venden, obtienen las ganancias para volver a invertir en ganadería y van ampliando. En la costa Caribe, Sur y Norte, son 12 comunidades las que poseen medidas provisionales y 7 comunidades tienen medidas cautelares, todas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las que denuncian han sido irrespetadas por el gobierno de Nicaragua. Lorenzo Vega Sánchez, Vos TV.